Avanza la paz con legalidad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la totalidad de los embajadores por unanimidad, siguen apoyando la implementación del presidente Iván Duque. Prorrogamos la CECIVI durante un año más hasta el final de nuestro gobierno. Recibimos la condecoración Transformadores de la Región, otorgada por la plataforma Comunicaciones AfroTV, a quienes han trabajado por el Pacífico colombiano. Las víctimas están y seguirán estando en el centro de todos nuestros esfuerzos. En Apartado, en Antioquia, 127 jóvenes que cumplieron los 18 años recibieron ya su encargo fiduciario, la seguridad, la garantía de que podrán estudiar. En materia de reincorporación, seguimos apoyando a 13.000 colombianos que dejaron las armas y están en proceso de pasar a la vida civil. La cooperativa Comuntú de Tumaco, conformada por 33 excombatientes y sus familias, inició el año con la venta de seis toneladas de coco. En la Mesa Técnica de Protección para Excombatientes, de cara a las elecciones, se aprobaron cinco subcomisiones para asegurar que tengamos unas garantías como las que otorgamos en las pasadas elecciones territoriales. Los planes de desarrollo con enfoque territorial es la estrategia del presidente Iván Duque para estabilizar los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. En la ley de transparencia se incluyó un artículo que permite que la Agencia de Renovación del Territorio, junto con la consejera de la transparencia, aseguren que la inversión de los recursos allí destinados, 11 billones, se haga de acuerdo con las normas aplicables. En materia de sustitución voluntaria de cultivos, estamos con 100.000 familias, 400.000 colombianos que abandonaron ese cultivo. Con 100.000 millones de pesos, estamos cumpliéndole a 6.300 familias comprometidas en Tierra Alta, San José de Gré, Montelíbano y Puerto Libertador. En materia de desarrollo rural, la Asamblea Departamental del Atlántico, de una manera muy satisfactoria, adoptó el Plan Departamental de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial PIDARET.